obtiene lo que es este movimiento ya obtiene lo que es este el movimiento jóvenes ya entonces jóvenes este impulso se halla de la siguiente forma el impulso es igual a la fuerza multiplicado por la el intervalo de tiempo que va a estar pues aplicada esa fuerza no por el tiempo de frente ya no donde y es impulso f es fuerza que se mide en newton y te se mide en segundos entonces el impulso no el impulso se va a medir en newton segundos ya newton segundos no la fuerza está en newtons y el tiempo está en segundos muchachos entonces aquí aparecen fuerzas impulsivas no por ejemplo cuando tú golpeas o pateas de repente un balón o de repente bateas una bola de béisbol ya podemos llamar a eso fuerzas instantáneas fuerzas impulsivas ya y aquí viene también lo que es la cantidad de movimiento por ejemplo nosotros podemos observar que cuando por ejemplo colisiona un este un auto con otro con un camión quien recibe mayor daño en ese impacto quien recibe mayor daño en ese impacto jóvenes que recibe mayor daño en ese impacto cuando de repente colisiona un camión con un auto el auto claro que sí el auto no pero por qué profesor porque el auto recibe mayor impacto mayor daño por culpa de repente de la de la fuerza no porque los dos obtienen la misma fuerza los dos golpean con la misma fuerza pero la diferencia está en sus masas de repente ellos van con la misma velocidad pero la masa me indica aquí que hay una diferencia de tamaño entonces profesor la cantidad de movimiento si la cantidad de movimiento vamos a ponerlo acá la cantidad de movimiento se representa con la letra griega no con la letra p la cantidad de movimiento este es igual a la masa multiplicado por la velocidad a la que va ese cuadro en metros por segundos ya entonces p no te olvides es cantidad de movimiento ya cantidad de movimiento es este la masa multiplicado por la velocidad queda claro muchachos hasta ahí las dos ideas lo que es el impulso y lo que es la cantidad de movimiento ya cantidad de movimiento es masa por velocidad ya cantidad de movimiento masa por velocidad y el impulso si el impulso jóvenes es el impulso sería fuerza por tiempo ya el impulso es fuerza por tiempo no olvidemos por esos detalles entonces tenemos aquí que en una colisión si el impulso resultante de una colisión de un choque vamos a medir no la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial no en un rebote en un choque podríamos decir que es un choque pues este inelástico no inelástico entonces donde parte de la energía mecánica se pierde no chocas como cuando rebotas una pelota o una este o dejas botando una pelota no no la rebotas si no la dejas botando tú te das cuenta que la pelota golpea luego regresa pero no sube como deberías subir todo o sea no no conserva su energía mecánica entonces hay un cambio ahí en el impulso si hay una un impulso resultante que este está quitándole pues un poquito de energía mecánica a la colisión a la pelota a lo que esté rebotando entonces como vamos a calcular esa colisión lo vamos a calcular la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial y recuerda por favor observa que son vectores ya son vectores entonces esta diferencia es vectorial esa diferencia es vectorial no es diferencia de 3 menos 4 es una diferencia vectorial es una diferencia vectorial cuando puede ser es diferente de 0 entonces la relación es entre la cantidad de movimiento y el impulso ¿qué más? si por ejemplo nosotros observamos que la energía mecánica se conserva o sea podemos decir que va con velocidad constante recuerda que no hemos hecho trabajo de energía bueno eso lo veremos en un ratito si la velocidad es constante yo voy a observar que la energía mecánica se conserva voy a observar que la el impulso resultante vale cero no va a haber cambio en la velocidad entonces la cantidad de movimiento tampoco va a cambiar la cantidad de movimiento final será igual a la cantidad de movimiento inicial siempre ¿ya? entonces la cantidad de movimiento se conserva la energía mecánica se conserva la energía cinética se conserva ¿ya? entonces eso sucede en lo que es la cantidad de movimiento ¿no? acá justamente se está hablando de las colisiones ¿no? acá podemos observar ¿no? cuando choca una pelota pues de de boliche con ¿no? con los con los pinos ¿no? y obviamente también en el en el villano ¿no? las colisiones muy bien entonces ¿qué es lo que vamos a observar aquí? tenemos que este la inicial es igual a la cantidad de movimiento final ¿cierto? entonces este ¿qué es lo que sucede acá? esto es la rapidez esto también es la rapidez pero esto es una colisión vamos a achicarlo un poco más tenemos una colisión elástica ¿a qué me refiero con elástica? que la energía mecánica se conserva y si la energía mecánica se conserva tenemos que la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final ¿ya? entre ellas se conserva la energía mecánica no estoy diciendo que las velocidades se conservan ¿ya? no estoy diciendo que las velocidades se conservan ¿a qué me refiero? a ver para que más o menos se entienda de repente esto puede ir no sé con 10 metros por segundo 10 metros por segundo imaginamos que los dos tienen la misma masa para pues hablar de las velocidades que te voy a decir si son masas diferentes ahí las velocidades pues su traspaso será proporcional pero imaginemos que son la misma masa los dos son del mismo tamaño entonces la velocidad 1 vamos a ponerle 10 metros por segundos y en la velocidad este 2 vamos a ponerle no sé no más pequeño ¿no? porque lo alcance y lo colisiona 5 metros por segundo ¿te parece? entonces ¿qué es lo que va a suceder aquí? lo que va a suceder es que van a colisionar y de repente después de chocar después de colisionar esto de acá va a obtener este podríamos decir 12 metros por segundo ¿no? obtiene mayor velocidad y el de aquí se va a quedar pues con 3 metros por segundo si te das cuenta que la suma al final va a valer 15 metros por segundo porque la cantidad de movimiento debería pues ahí en ese lugar pues es conservarse ya debería conservarse ¿se entiende jóvenes más o menos? si este mu significa también rapidez ya este mu también sería rapidez entonces como tengo cuando hablo de la cantidad de movimiento hablo del sistema ya hablo del sistema jóvenes entonces sería masa 1 por velocidad 1 más masa 2 por velocidad 2 será igual a masa 1 por rapidez 1 igual a no más masa 2 por rapidez 2 ¿no? la rapidez resultante ¿ya? eso es lo que veríamos en este tipo de este ejercicio ¿se entendió jóvenes? ¿sí? confirmame por favor si está claro para todos y todas ¿sí? ah olvidé decirte que el impulso se mide en kilogramos metro por segundo ¿ya? vamos a ponerlo por acá digo este la cantidad de movimiento el impulso era newton segundo y la cantidad de movimiento en realidad son unidades equivalentes ¿ya? porque son cantidades equivalentes pero son de diferente naturaleza de diferente análisis ¿ya? una cosa es cantidad de movimiento que es la velocidad relacionada a la masa no es lo mismo que vaya un camión con 20 kilómetros por hora a que vaya una mosca con 20 kilómetros por hora si colisionan van a generar obviamente efectos diferentes y el impulso es cuando tú aplicas una fuerza durante un determinado tiempo generando pues un efecto de movimiento ¿ya? eso es el impulso entonces P es cantidad de movimiento cantidad de movimiento y se mide en este kilogramos kilogramos ¿ya? kilogramos metro por segundo ¿ya? kilogramos metro por segundo así se mide ¿ya? así es que se mide esa es su unidad ¿queda claro jovencitos y jovencitas? ¿se entiende? confirmame por favor si está claro para todos y todas si se entendió las dos ideas la idea de impulso y la idea de cantidad de movimiento sino para repetir si recuerda impulso es una que tanto tiempo está haciendo efecto una fuerza y la cantidad de movimiento es la relación de la masa y la velocidad ¿no? el efecto que tiene la velocidad con masa ¿no? o la masa con velocidad sería un poquito más específico ¿no? el efecto que tiene la masa con una determinada velocidad ¿qué efectos podemos deducir encontrar aplicar y este analizar muchachos ¿ya? muy bien jóvenes entonces vamos de una vez con los ejercicios que nos corresponden ¿ya? vamos de una vez con los ejercicios que nos corresponden de nuestra separata ¿no? vamos con nuestra separata vamos a ver ¿qué me dice? tenemos que el bien es un juego de precisión que consiste en impulsar con un taco una bola para que esta golpee a un número variable de bolas en reposo el gráfico se muestra en el gráfico se muestra una bola que es impulsada con 12 metros por segundo luego de del choque con otra bola su velocidad se reduce en un 75% manteniendo su dirección determina la variación de la cantidad de movimiento entonces la masa en 200 a ver entonces primero vamos a decir profesor vamos a hallar entonces la conversión de la masa vamos a sabemos que no podemos trabajar con 200 gramos entonces estos 200 gramos habría que dividirlos entre cuánto entre mil profesor entre mil para pasarlo a kilogramos ya para pasarlo a kilogramos dividiendo entre mil estaríamos hablando de sacando dos ceros sería dos sobre diez dos sobre diez si sacamos dos ceros dos ceros arriba dos ceros abajo dos sobre diez y luego sacamos la mitad para cada uno salíamos hablando entonces de este un quinto ya salíamos hablando de un quinto de kilogramos sería pues este nuestra nuestra cantidad nuestra masa que tendríamos que usar ya la masa que vamos a usar es un quinto de kilogramos ya es un quinto de kilogramos listo entonces vamos ahora a ver la rapidez la rapidez uno no la rapidez uno es este doce doce este metros por segundos y con eso podemos hallar la cantidad de movimiento uno entonces la cantidad de movimiento inicial ya cantidad de movimiento inicial entonces la cantidad de movimiento inicial podríamos decir que es masa por velocidad uno sería entonces igualito a quien a un quinto multiplicado ay que pasó un quinto multiplicado por qué multiplicado por este la velocidad doce sería un quinto multiplicado por doce entonces un quinto por dos estábamos hablando dos entre cinco estaríamos hablando que es sería cuánto cuánto sería este dos entre cinco jóvenes dos coma cuatro dos coma cuatro kilogramos metro por segundo ya esa sería la cantidad de movimiento inicial yo vamos con la cantidad de movimiento final entonces profesor yo voy a tener que cosa tengo que este la rapidez dos vamos a hallar la rapidez dos entonces profesor tenemos rapidez dos si rapidez dos es igual a quién es igual al setenta y cinco por ciento a ver dice se reduce en setenta y cinco por ciento si se reduce en setenta y cinco por ciento cuánto nos queda si se reduce en setenta y cinco por ciento la pregunta es para todos y todas cuánto nos queda si eliminamos si eliminamos el setenta y cinco por ciento cuánto queda quitamos reducimos en setenta y cinco por ciento porque no dice que se reduce al setenta y cinco por ciento dice se reduce en setenta y cinco por ciento cuánto queda veinticinco por ciento muy bien queda veinticinco por ciento lo que tengo que hallar es veinticinco por ciento ya veinticinco por ciento de doce ya que sería en realidad veinticinco por ciento por doce no veinticinco por ciento por doce entonces tú sabes que veinticinco por ciento es doce sobre cien sería uno sobre cuatro entonces estamos hablando de la cuarta parte tres metros por segundo esa es la velocidad por lo tanto podemos hallar la cantidad de movimiento final ¿no? la cantidad de movimiento final ah pero no puse la fórmula de cantidad de movimiento arriba ¿no? a ver acá vamos a ponerla con otro color para que no te pongas triste cantidad de movimiento acá al igual masa multiplicado por la rápidez ¿no? por la velocidad perdón entonces profesor aquí tendríamos este la masa otra vez de nuevo la masa sería pues un quinto multiplicado por tres entonces un quinto por tres estaríamos hablando de cero por seis metros por segundos no kilogramos kilogramos metros por segundos muy bien jóvenes entonces ahora sí podemos acabar y terminar el ejercicio porque me piden el cambio ¿no? donde terminen la variación de la cantidad de movimiento final menos inicial siempre es eso de ahí no te olvides variaciones final menos inicial ¿ya? final menos inicial el cambio de cantidad de movimiento sería pues cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial ¿ya? y simplemente nos quedaría pues reemplazar nuestros datos ya simplemente nos quedaría reemplazar nuestros datos que serían pues este y los siguientes ¿ya? la final pues cero coma seis menos la inicial dos coma cuatro entonces tendríamos cero coma seis menos dos coma cuatro saldría menos uno coma ocho clave besito menos uno coma ocho kilogramos metros por segundos ya kilogramos metros por segundos ¿se entendió jovencitos? preguntas dudas raves comentarios chismes algo que no es entendido hablo cada día para siempre está claro para todos y todas confirmame eso por favor si está se entendió el ejercicio lo volvemos a explicar muy bien sigamos entonces sigamos muchachos todo claro me dice vamos con la número dos este es un ejercicio de impulso por las unidades fuerza por tiempo no te olvides y aparecen también las fuerzas impulsivas las fuerzas bueno ya te hablé de las fuerzas impulsivas cuando tienes una fuerza muy alta en un tiempo muy corto genera un impulso grande el saco por instantáneo el saco de arena que golpea el boxeador justamente es esto esto es una fuerza impulsiva justamente el golpe que lanza en un tiempo pequeño el saco de arena que golpea 800 newtons de fuerza el boxeador tiene un sensor electrónico que registra en una pantalla la magnitud de la fuerza en función del tiempo que se golpea de acuerdo a la gráfica mostrada cuánto tiempo cuánto es el impulso obtenido sobre el saco de arena entonces si nosotros tuviéramos pues este que la fuerza fuera constante si nosotros tuviéramos algo si nosotros tuviéramos que la fuerza fuera constante en un determinado tiempo vamos a hacerlo pues con un plano unas líneas un poquito más delegadas entonces tenemos de repente en la vertical una y en horizontal podemos decir que la vertical sería pues fuerza que medimos en newtons te parece ya fuerza que medimos en newtons y el tiempo que lo estamos midiendo en segundos entonces si nosotros midiéramos lo que fuera pues una fuerza constante la fuerza sería completamente horizontal ¿cierto? estamos de acuerdo todos y todas fuerza F aquí fuerza F en un determinado tiempo en un determinado tiempo entonces profesor en un determinado tiempo acá tiempo T entonces si nosotros queremos medir el impulso el impulso en ese de esas dos cantidades nosotros sabemos ya por fórmula que el impulso es igual a la fuerza multiplicado por el tiempo ¿no? oye profesor entonces el tiempo el intervalo de tiempo está siendo expresado o representado por el área de esta gráfica ¿por qué? porque base por altura es el área de la gráfica y fuerza por tiempo es lo mismo ¿no? la base es el tiempo la altura es la fuerza entonces podemos decir que la altura perdón que el área es fuerza por tiempo en realidad ¿no? o base por altura ¿no? base por altura base por altura en donde la base es el tiempo la fuerza es la altura entonces es fuerza por tiempo o sea que al final el área es el impulso ¿te das cuenta? oye profesor entonces el área en este caso el área es o representa el área representa al impulso ¿ya? el área representa el impulso entonces jóvenes en este tipo de gráfico tenemos no es una no es un área rectangular que podamos hallar y comparar pues ¿no? lo que nosotros tenemos aquí es un área en forma de región es una región triangular entonces profesor si es una región triangular yo te pregunto ¿qué fórmula podemos encontrar para hallar la el área de una región triangular ¿te acuerdas? ¿cuál sería la fórmula? para hallar el área de una región triangular base por altura sobre dos sobre dos muy bien cristian entonces profesor en este caso del gráfico el impulso el impulso sería igual a base multiplicado por la altura dividido entre dos ¿no? porque es un triángulo porque es un triángulo entonces profesor del gráfico ¿cuál es la base? esta es la base la base es 10 y la altura la fuerza 800 entonces simplemente reemplazamos sería entonces base por altura sobre dos ojo pero está en 10 a la menos dos segundos ¿ah? o sea que estamos hablando que 10 a la menos dos segundos ajá a ver entonces sería 800 ah no la base ¿no? la base es 10 pero por 10 elevado a la menos 2 ah ojo 10 por 10 elevado a la menos 2 fíjate en el enunciado en el gráfico 10 por 10 elevado a la menos 2 multiplicado por 800 y 800 es simplemente 8 por 10 al cuadrado ¿no? vamos a ponerlo así 8 por 10 al cuadrado todo eso sobre 2 todo eso sobre 2 entonces aquí podemos observar que se pueden ir algunos detalles podemos simplificar algunas ideas decir que este 10 a la menos 2 con este 10 al cuadrado me da 10 a la 0 o sea que se simplifican me da 1 ¿cierto? se simplifican entre ellos 8 por 10 80 y 80 entre 2 tenemos 40 tenemos que esto sale 40 newton segundos ¿ya? 40 newton segundos es lo que sale 40 newton segundos ¿se entendió jóvenes el ejercicio o vuelvo a explicar? háblame ¿no? no sería una fuerza variable ¿no? ¿se entendió? ¿no se entendió jóvenes? confíenme por favor si está claro para todos y todas o volvemos a explicar el ejercicio háblame te leo te escucho sí sí el 800 lo puse como 8 por 10 al cuadrado para simplificar más rápido porque se observe cómo estoy simplificando el 800 es 8 por 10 al cuadrado ¿alguna otra duda por ahí? muy bien todo claro ¿seguros? ¿no hay más? muy bien sigamos lo que veo otra vez fórmula de impulso vamos a ver cuando una pelota impacta contra el piso luego de rebotar no llega a tener la misma altura inicial ajá no ese es un choque inelástico ¿ya? esto se debe a que la parte de su energía mecánica se transforma en calor además la pelota experimenta un impulso resultante en el impacto considera una pequeña pelota de hule de 0,2 kilogramos que es soltada sobre una altura de 1,2 metros si luego rebota y alcanza una altura de 0,8 metros determina la magnitud del impulso resultante sobre la pelota entonces esto lo vamos a unir con lo que es este caída libre o energía potencial gravitatoria como tú quieras lo podemos unir ¿a qué lo quieres unir? caída libre o energía potencial yo te diría que mejor energía potencial gravitatoria energía potencial elástica ¿ya? ¿te parece? entonces este no vamos a hablar de la del choque pero si vamos a hablar del impulso ¿ya? si vamos a hablar del impulso y vamos a hablar también del este ¿cómo se llama? vamos a hablar también de el este la colisión y la energía mecánica entre ellos ¿sí? o sea la energía mecánica entre ellos vamos a obviar entonces la parte de la colisión vamos a quitarle un momento de nuestra mente la parte de la colisión la parte en la que pierdo energía y vamos a asumir vamos a asumir vamos a recordar vamos a experimentar ¿no? que esta esfera está cayendo ¿te parece? está cayendo para bueno es soltada en realidad ¿no? en realidad es soltada y aquí es donde está cayendo ¿no? aquí es donde está cayendo o va para abajo y esta es lanzada hacia arriba o rebotada hacia arriba entonces vamos a observar que mientras si nosotros despreciamos tenemos el aire vamos a decir que en ese tramo obviando completamente la colisión en ese tramo la energía mecánica se conserva podemos decir que la en el punto A en el punto B la energía mecánica es idéntica es igual entonces podemos decir primero acá que la energía mecánica en el punto A si la energía mecánica en el punto A sería igual a la energía mecánica en el punto B entonces ¿qué hacemos? analizamos en el punto A en el punto A solamente tenemos energía potenciada gravitatoria y en el punto B tengo este un medio de la masa ¿no? a ver pero te estoy adelantando tengo energía cinética ya en el punto B solo tengo energía cinética ¿estamos conformes? entonces podemos hallar la velocidad en el punto B te decimos profesor gravitatoria masa por la gravedad por la altura ahí nos da la altura 1,6 metros ¿cómo vamos a poner la masa por gravedad por la altura? es igual a un medio no vamos a ponerlo así ¿te parece? a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado listo entonces ¿qué pasa con las masas jóvenes? las masas se pueden guir ¿cierto? se va la masa con esta masa y reemplazamos todo lo demás sería entonces esta menos 0 al cuadrado tienes razón menos 0 al cuadrado entonces profesor sería gravedad 10 altura 1,6 ¿no? altura 1,6 igual a este ¿cómo se llama? un medio ¿no? un medio de la velocidad al cuadrado un medio de la velocidad al cuadrado vamos a ponerlo así un medio de la velocidad al cuadrado listo muchachos entonces tendría 10 por 1,6 16 16 por 2 tendríamos 32 la velocidad al cuadrado es igual a 32 y 32 es 16 por 2 o sea que estamos hablando que la primera velocidad con la que llega B sería raíz de 32 que en otras palabras sería pues este ¿cuánto sería? 16 por 2 o sea 4 raíz de 2 4 raíz de 2 metros por segundo 4 raíz de 2 metros por segundo ¿se entendió esto ahí jóvenes? confírenme por favor ¿si? ¿se entiende? ¿se entiende muchachos lo que acabo de hacer? ya sé con la ya sé con la velocidad con la que llega ¿no? ya sé con la velocidad con la que llega muy bien ahora falta la segunda parte por eso la segunda parte tendríamos que este vamos a ponerle otras letras vamos a ponerle no sé 6D va a ser como el abecedario entonces tendríamos que cosa que la energía mecánica en C sería idéntica a la energía mecánica en D entonces jóvenes analicemos C C otra vez es energía potencia gravitatoria y D es energía cinética otra vez otra vez es energía cinética entonces empezamos con las fórmulas masa por la gravedad por la altura es igual otra vez a un medio de la masa ¿no? un medio de la masa multiplicado por la rapidez al cuadrado ahora otra vez las masas se cancelan bueno se simplifican las masas y tenemos pues gravedad ¿no? gravedad 10 altura 0,8 tendría pues un medio por acá de la nueva velocidad al cuadrado ¿no? con la que es este voltado entonces jóvenes vamos a hallar esa nueva velocidad azul ¿no? de C y D ¿no? con la velocidad con la que sale de la colisión ¿no? entonces tengo acá 1,8 o 8 por 2 tendría 16 tendría 16 es igual a la velocidad azul al cuadrado ¿no? o sea que esta rapidez saldría 4 metros por segundo entonces 1 es 4 raíz de 2 1 es 4 raíz de 2 para acabar para acabar tendríamos que hallar pues este el impulso ¿no? el impulso resultante ¿cómo sería el impulso resultante? la resta final menos inicial entonces sería el impulso resultante sería igual a la diferencia de cantidad de movimiento entonces el impulso resultante sería cantidad de movimiento final final es con 4 masa por velocidad entonces la masa es 0,2 0,2 multiplicado multiplicado por la velocidad que es 4 esa es la final menos 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 el otro ¿no? el otro aunque final menos inicial final menos inicial ya sería negativo ahí es el impulso final muy bien y el otro sería pues este algo parecido ¿no? sería pues este igual masa por velocidad ¿no? sería masa por velocidad en la cual sería pues 0,1 este ah pero recuerden que es una vectorial ¿ya? ese es ese es el inconveniente ese es el inconveniente estamos hablando de una suma vectorial a ver y cuidado con los vectores ¿ya? cuidado con los vectores jóvenes cuidado con los vectores si nosotros analizamos esto si si nosotros analizamos esto tenemos que recordar que la fórmula que nos dan es una fórmula vectorial recuerda la la parte teórica entonces vamos a decir que esto si está en vector debemos analizar primero los vectores el cantidad de movimiento de esto es de esta forma hacia allá ¿te das cuenta? vamos a ponerlo con verde cantidad de movimiento para acá entonces tenemos ¿qué cosa? tenemos que este es cantidad de movimiento inicial pero es un vector es un vector no lo olviden no lo olviden ya es un vector ya tengo cantidad de movimiento final son vectores ya son vectores entonces acá con su raya su raya su raya su raya todos llevan su raya entonces aquí es lo que me preocupa porque la final es positiva y la inicial es un vector hacia abajo un vector hacia abajo es negativo ¿no? es un vector negativo bueno deberíamos poner j ¿no? pero en realidad ya vamos a obviar pues este los vectores unitarios simplemente vamos a quedarnos con los sentidos entonces este un vector hacia abajo sería pues negativo ya entonces sería menos ¿sí? menos este fuerza perdón masa 0,2 menos 0,2 multiplicado multiplicado por este 4 raíz de 2 4 raíz recuerda que raíz de 2 es 1.4142 ¿ya? entonces lo podrías hallar ¿sí? con multiplicando de manera directa 4 por 1.41 ¿ya? entonces vamos a multiplicarlo 4 por 1 sería 5,65 ¿ya? entonces estamos hablando de 5,65 2 decimales ¿te parece? menos 5 no, no alcanza no se ve bien vamos a poner entonces acá menos así pegadito y vamos a ponerlo encima ahí está entonces jóvenes menos o menos más y ya multiplicamos 0,2 por 4 no 0,2 por 4 sería 0,8 sería 0,8 menos o menos más sería pues este 0,2 por eso de ahí 1.13 y lo sumamos ¿no? lo sumamos sería pues este 1,8 más 1.13 sería 1,93 podemos redondearlo a 2 ¿ya? vamos a redondearlo aproximadamente a 2 Nútenos segundos ¿ya? vamos a redondearlo a 2 Nútenos segundos 1,9 vamos a redondearlo a 2 Nútenos segundos 1.93 ¿ya? 1,93 Nútenos segundos ¿ya? 1,93 Nútenos segundos Nútenos segundos ¿ya? ¿ya? ¿se entendió jovenecitos? ¿se entendió entonces este cómo hemos trabajado este tipo de ejercicios ¿se entendió jóvenes? apaguen ese audio por favor alguien está con el audio encendido mi hermana si te la ves a llevar mi la cuidas por favor mi hermana si te la ves a llevar varios algo me hago de ese sentido listo ya lo silencié muy bien entonces este eso es lo que salió ¿no? 4,3 vamos a poner acá ¿de dónde sale el 5,65? vamos a ponerlo por acá ¿ya? la rapidez entonces verde operando después sería pues 5,65 metros por segundo 5,65 metros por segundo sí, sí, sí sí, sí ahí está ¿se entendió jóvenes? confirme por favor muy bien perfecto sigamos cuidado con los vectores claro sí, hay que tener bastante cuidado con el análisis vectorial en este tema ¿te das cuenta? sí, bastante cuidado con el análisis vectorial ¿qué me dicen? una pelota de tenis tiene una masa de 50 gramos las pruebas han demostrado que esa pelota está en contacto con la raqueta durante 20 milisegundos ajá problemas con las unidades vamos a tener si es que no las transformamos correctamente entonces nuestra masa es 50 gramos entonces profesor 50 gramos no podemos trabajarlo en gramos hay que dividirlo entre mil dividirlo entre mil sería pues este 50 ¿no? 50 por 10 elevado a la menos 3 ¿no? ¿no? por 10 elevado a la menos 3 si queremos hacerlo mejor en notación científica y moviendo pues una vez la coma decimal moviendo una vez la coma decimal sería 5 por 10 elevado a la menos 2 5 por 10 elevado a la menos 2 este kilogramos kilogramos listo jovencitos en otras palabras si es que quieres ponerlo de repente directo sería 0 coma 0 5 kilogramos ya ese sería el valor claro que sí por su restation vamos ahora con el tiempo tampoco lo podemos trabajar así el tiempo entonces tengo acá el tiempo es 20 milisegundos y recuerda que el mili es 10 a la menos 3 ya 20 por 10 elevado a la menos 3 segundos también ya entonces otra vez lo mismo sería 2 multiplicado por 10 elevado a la menos 2 este segundos en otras palabras si es que fueran necesarios estamos hablando de 0 coma 0 2 segundos ya en ese tiempo considera que la pelota impacta contra la carreta contra la carreta contra la raqueta 50 y me dan y ves me dan y 50 metros por segundos ya entonces tenemos que está impactando la pelota con 50 y para allá velocidad 50 y 50 metros por segundos ah no sería para el otro lado ¿no? está impactando 50 claro el y es positivo hacia la derecha tienes mucha razón entonces sería si haya 50 metros por segundos y el otro sería un menos y que rebotaría con 80 después del golpe ¿no? o menos 80 en realidad ¿no? vamos a ponerle 80 porque estamos poniendo módulos aquí ya en la fórmula pondríamos los vectores entonces profesor ¿a qué es igual? no me dice la magnitud de la fuerza entonces recuerda que el impulso el impulso resultante es igual al cambio en este la cantidad de movimiento el impulso es fuerza por tiempo fuerza por tiempo ahí lo cortó cantidad de movimiento entonces fuerza por tiempo y la cantidad de movimiento final inicial sería pues masa por velocidad final ¿no? velocidad final menos masa por velocidad inicial ¿ya? listo jóvenes entonces esto sería pues los datos que tenemos que reemplazar y aquí sí vector 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 ¿ya? no puede salir de repente f puede salir positivo o negativo solamente eso indica la dirección y sentido nada más entonces tendré que la fuerza será multiplicada por el tiempo que es este 2 por 10 a la menos 2 la fuerza será multiplicada por el tiempo que será eso de acá la masa es ah mira acá puedo factorizar ¿no? antes de operar acá puedo factorizar la masa y decir entonces ¿qué será? la masa multiplicada factorizando masa factor común un poquito de algera rapidez final o velocidad final menos velocidad inicial todo el vector también ¿ya? todo lo que es velocidad es el vector la velocidad es un vector esa velocidad es un vector entonces la masa que vale este 5 por 10 a la menos 2 tengo la velocidad final que es este ¿cómo se llama? la final es menos 80 ojo la final es menos 80 porque es hacia la izquierda menos la inicial que es 50 que es hacia la derecha entonces empezamos acá a simplificar la F va a salir negativo pero eso eso no importa porque eso me indica el sentido lo que nos importa es el módulo pues aquí tendría pues este esto se va tendría 2F es igual a 5 que multiplica a menos 130 ¿no? menos 130 ¿cierto? sí menos 130 sería ahí ¿cierto? sí, sí, sí confirma si no muy bien entonces este tendríamos que pues tendríamos pues 130 por 5 entre 2 y saldría pues 325 con la fuerza igual a 325 y ¿no? 325 y neutros ¿no? negativo eso sería pues en en vector en realidad ¿no? vector 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 y el módulo o sea que F solito sería 325 los módulos siempre son el tamaño simplemente positivo ¿no? eso te indica que a la a la esferita se le está introduciendo una fuerza de esta forma ¿no? una fuerza hacia la derecha que vale 325 nada más clave casita clave casita ¿se entendió jóvenes el ejercicio? o vuelvo a explicar háblame por favor ¿se entendió? ¿no se entendió? para todos y todas ¿sí? confírame por favor muy bien sigamos sigamos quis лож do y x hasta c x x x Un atelo de sesenta y cinco kilogramos está de pie y en reposo sobre el hielo sin fricción dispara una flecha de cero coma cincuenta kilogramos horizontalmente cero coma cinco kilogramos medio kilo con veintiséis metros por segundos ¿Con qué rapidez el arquero se moverá después de disparar la flecha? Entonces está en el hielo sin fricción ¿Qué quiere decir esto de acá? que este va a adquirir pues velocidad de cantidad de movimiento y recuerda que esto va a tener pues este una cantidad vectorial ojito ojito ya entonces profesor ¿Qué va a suceder? el arquero dispara su flecha no voy a hacer la flecha con una flecha porque vamos a hacer otras cosas con las flechas y entonces el arquero ahí dispara su flecha tú sabes que aquí hacemos arte cubista ¿Ya? Entonces acá tenemos nuestro arquero y nuestra flecha que se separa ¿Qué está sucediendo? La flechita va para allá ¿Está bien? Y el arquero va para allá ¿Está bien? Listo, entonces ¿Qué hacemos? Eso tiene sesenta y cinco kilogramos sesenta y cinco kilogramos la masa del arquero no es un arquero de fútbol es un arquero de lanzar arcos ¿Ya? es un arquero de lanzar arcos y la flecha tiene una masa de cero coma cinco kilogramos ¿Está bien o no? ¿Sí? ¿Está bien o no? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entendió hasta ahí o no se entendió hasta ahí jóvenes? ¿Cómo se entiende o no? Y la flecha tiene sesenta y Muy bien, jóvenes, entonces vamos a seguir Sí, vamos a seguir acá Muy bien, entonces seguimos muchachos, ¿no? Muy bien, entonces jóvenes, vamos a ver que la cantidad de movimiento inicial y la cantidad de movimiento final deben conservarse Ya, la cantidad de movimiento inicial y la cantidad de movimiento final deben conservarse Y debemos aplicar, pues, las fórmulas que hemos visto Pero recuerda que esas fórmulas son vectoriales Esas fórmulas son vectoriales, cantidad de movimiento final o inicial Sí, entonces, este Son, este Vectoriales, jóvenes, ¿ya? Son, 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 este Vectoriales, así que bastante, bastante Cuidado con eso, ¿ya? Cuidado con eso Muy bien Bueno, claro, me refiero a los, a los sentidos, pues, ¿no? Dirección y sentido Y eso va a obtener Como resultado los signos ¿Ya? Eso va a tener como resultado los signos Entonces, bastante, bastante cuidado con eso Yo creo que tú observes lo siguiente Esto de acá Sí, esto de acá Los dos ¿Qué velocidad tienen, ah? Los dos que tienen, ¿qué velocidad tienen antes de lanzarse? ¿Qué velocidad tienen los dos? ¿Qué velocidad tienen los dos? Antes de lanzarse, ¿qué velocidad tienen? ¿Qué velocidad tienen? Si no se han lanzado, están en reposo ¿Qué velocidad tienen? Ambos tienen velocidad cero Claro Este tiene velocidad cero Metros por segundos Y el, y el arquero también tiene cero metros por segundos ¿Estamos bien? El arquero también tiene cero metros por segundos Listo, profesor Entonces, podemos decir que La cantidad de movimiento inicial Es cero La cantidad de movimiento inicial es cero La cantidad de movimiento final No sabemos La cantidad de movimiento final Sería pues lo siguiente, ¿no? Y recuerda pues que este tiene una velocidad para este lado No, vamos a ponerlo con Su Color Una velocidad para este lado Vamos a ponerle pues V Y el otro tiene una velocidad para el otro lado Que también vamos a ponerle V Pero con rojo Eh, pieza vale veintiséis metros por segundos Veintiséis metros por segundos En lo que queremos hallar es la verde, ¿no? Entonces vamos a decir que la Final Sí, la Cantidad de movimiento final Vamos a ponerle esto con Azulito Sería igual a qué A la suma de las cantidades de movimientos de ambos cuerpos Pero vectores, 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 por favor Entonces yo tengo la masa de Hawkeye Sesenta y cinco Multiplicado por su velocidad Que en realidad sería un menos V, ¿no? Un menos V porque es vector Va hacia la izquierda Más La masa de la flecha Cero coma cinco Multiplicado por su velocidad Que vale veintiséis Entonces tendríamos que Reemplazarlo En lo siguiente, ¿no? Vamos a decir al final que Tendría pues este Menos Pues sería Cero coma cinco por veintiséis Sería trece Menos Sesenta y cinco V Es lo que sale la Este Cantidad de movimiento Final Ya Profe Y Cantidad de movimiento final inicial En un movimiento ¿No? Donde se conserva la energía mecánica Podríamos decir que Son igualitos ¿No? Cantidad de movimiento inicial Debe ser igual a la cantidad de movimiento final Y reemplazamos nada más ¿Ya? Reemplazamos nada más Entre el profesor Tendría que la inicial Sería pues cero Es igual a Trece Menos Sesenta y cinco V Entonces tendríamos que Sesenta y cinco V Es igual a trece El sesenta y cinco Pasa a dividir Y el sesenta y cinco pasa a dividir Y ya sale pues nuestro ejercicio ¿No? Cero coma dos No Cero coma dos metros por segundo O cero coma veinte Que es lo mismo Cero coma veinte metros por segundo Sería la rapidez ¿Se entendió muchachitos? Confírenme por favor Si se aclaró para todos y todas ¿Sí? Confírenme por favor Confírenme por favor Muy bien Sigamos Sigamos jóvenes ¿Por qué cero coma dos? Ah Porque es igual a cero coma dos Pues Salió un quinto Un quinto del cero coma dos ¿No? Trece Entre sesenta y cinco Es uno sobre cinco Es uno sobre cinco Uno sobre cinco Es dos sobre diez Dos sobre diez Es cero coma dos Cero coma dos Cero coma dos Cero coma dos Lo mismo Ahora sí ¿Se entendió? Ah No pues Es trece Sobre sesenta y cinco Claro A veces Nos confundimos Con ese tipo Pues de De divisiones ¿No? Sigamos Sigamos muchachitos Un automóvil de mil quinientos kilogramos Detenido en un semáforo Golpea por la parte trasera Un auto Un automóvil de quinientos kilogramos ¿No? O sea Un automóvil que es el triple del otro ¿No? Los dos autos quedan unidos Y se mueven a lo largo de la misma trayectoria Que la del automóvil en movimiento Si antes de la colisión El auto más pequeño Se movía con setenta y dos kilómetros por hora ¿Con qué velocidad se mueven los autos unidos Después de la colisión? Entonces profesor Vamos a decir que el único Este Teníamos pues dos autos Uno más grande que el otro ¿No? Uno más grande que el otro Uno detenido El otro no detenido Y luego los dos se mueven Juntitos ¿No? Los dos se mueven juntitos Entonces Vamos a ver Vamos a poner este Vamos a buscar Vamos a buscar Muy bien Vamos a ver Entonces tenemos un auto ¿No? Que está detenido En un semáforo Vamos por acá Un auto que se ha detenido En un semáforo Y luego le choca Uno más chiquito ¿No? Un auto más chiquito Lo golpea Ahorita Lo choca ¿No? Viene por detrás Viene por detrás Y lo toca ¿No? Y entonces luego Estos autos Se van juntitos Se van juntitos Estos autos Ahí está Entonces profesor Esto de acá Lo podemos tomar Como un todo Y así se van juntitos ¿No? Como un todo De una masa De dos mil kilogramos ¿Te parece? No más de dos mil kilogramos Y Acá tendríamos Que hallar la velocidad Con la rapidez ¿No? La rapidez Ah, lo hice para allá ¿No? Vamos a tener negativo Bueno, y ahí podemos Obviar los signos La verdad ¿No? Podemos obviar los signos Porque van todos En la misma dirección No hay ningún problema Vamos a ver los signos Y Para este Tenemos que El que está detenido Su masa es Este mil quinientos Kilogramos Y está detenido Rapidez para este C Luego observamos También Que para el otro Este si viene Con velocidad Entonces acá tengo Masa Quinientos Kilogramos Y su rapidez Es Setenta y diez kilómetros Por hora Ahí estamos hablando De veinte metros Por segundo Ya eso ya me lo sé De memoria Y ahorita no vamos a transformar Simplemente quiero Terminar de ponerlo acá Les recuerda que esto Se transforma con El factor de conversión ¿Recuerdas el factor de conversión? Cinco sobre diez Ocho Vamos a hacerlo Por acá abajo Entonces setenta y dos Se multiplica por El factor de conversión Para pasar los metros Por segundo Sería Cinco sobre dieciocho Sale veinte Veinte metros por segundo Porque sacamos dieciocho A va arriba y abajo ¿No? El dieciocho se va Y arriba queda cuatro ¿No? Factor de conversión ¿No? Eso lo aprendemos En cinemática Bueno recordamos de ahí ¿No? Entonces tenemos aquí cuatro Aquí uno Otra por cinco Veinte Y ese es el veinte Que he puesto acá Para el carro ¿No? Entonces jóvenes Podemos decir que Esta será pues La cantidad de movimiento Final ¿Ya? Esta será la cantidad De movimiento final Y la cantidad De movimiento final Será cero ¿Por qué? No cero no Perdón Será pues Masa por velocidad Dos mil Por la rapidez ¿Ya? Por la rapidez final El verde Si Tendríamos pues Que tiene su cantidad De movimiento cero Y el azul Tiene su cantidad De movimiento Que lo vamos a ver Ahorita Masa por velocidad Sería la masa Quinientos Por veinte Entonces la cantidad De movimiento Estamos hablando Que esto sale Quinientos por veinte Sería diez mil Sería diez mil Entonces aquí Unimos ambos Y decimos La cantidad De movimientos Iniciales La suma De ambos Cero más Dos Diez mil Entonces sigue Siendo diez mil Sigue siendo diez mil Sigue siendo diez mil Entonces aplicamos La fórmula Final Y decimos Profesor Que la cantidad De movimiento Inicial Es igual La cantidad De movimiento Final Tengo Dos mil Es igual A diez mil Dos mil V es igual A diez mil Tres cero se va Y entonces V Sale V sale Cinco metros Clave casita Clave casita Clave casita ¿Se entendió? Confírme por favor Si es el clave Para todos y todas Si se entiende Muchachos Muy bien Muy bien Me alegra Claro que sí Claro que sí Muchachos Claro que sí Muy bien Sigamos Vamos con la siguiente ¿Qué nos dice? Sí Un péndulo balístico Está constituido Por Un bloque De madera Suspendido De unas cuerdas Ligeras Y es ideal Para determinar La velocidad Del proyectil Como el de una bala Un proyectil De 0,4 kg Se dispara Con cierta velocidad E incluso En el bloque De 9,6 kg De 9,6 kg Si todo el sistema Se balancea Hasta una altura De 20 cm De 20 cm Determine La rapidez V Entonces jóvenes Entonces jóvenes Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Observa ¿Qué es lo que está sucediendo? Vamos a Analizar esto Analizar esto Se balancea Hasta una altura De 20 cm Estaba así Se balancea Hasta una altura De 20 cm ¿Te parece? Listo profesor ¿Qué significa eso? Significa Que vamos A tener Un Este Una diferencia A una altura Y vamos A decir Lo siguiente Este es punto A Y este es punto B En la cual Los dos Se van a Este Conservar La energía mecánica Con eso Vamos a poder hallar La velocidad Del sistema ¿Ya? Con eso Vamos a poder hallar La velocidad del sistema Pero recuerda Que ese sistema Ese sistema No es este Solamente El tablón Si no es También unido Con el proyectil Y el proyectil Está adentro El proyectil Está incrustado Entonces tenemos que tomarlo En cuenta El proyectil Está incrustado Ya en nuestro Tablón Ahí está nuestro Proyectil Está adentro Ya está adentro Listo Entonces profesor Tenemos acá Veinte centímetros No podemos trabajarlo Como veinte centímetros Será cero coma dos metros Entonces profesor La energía mecánica En A y en B Son iguales Energía mecánica en A Es igual a energía mecánica En B En B Y en A Tengo diferentes energías En B Tengo energía Cinética Con una velocidad Que ha adquirido el sistema Y en A Tengo gravitatoria Entonces será pues Masa Multiplicado por la gravedad Multiplicado por la altura En A Que es La gravitatoria Y en B Sería pues Un medio Vamos a ponerlo de esta forma Un medio de la masa Por la rapidez Elevado al cuadrado ¿Te parece? Eso es B No puedo respirar bien Entonces tengo la masa La gravedad 10 La gravedad 10 Altura Cero coma dos Acá tengo Un medio de nuevo Por la rapidez Por la rapidez al cuadrado Por la rapidez al cuadrado Entonces ya la rapidez Ahí sale dos Pues no Porque ahí tenemos Diez por cero coma dos Dos Un medio El dos Que divide Pasamos en un lugar Tenemos cuatro Cuatro Es la rapidez al cuadrado Entonces la rapidez Sale Dos metros por segundo Esa es la velocidad Del sistema Y con esto Podemos hallar La cantidad De movimiento final Cantidad de movimiento final Como es un solo sistema Todo junto Masa por velocidad La masa sería pues todo Ya la masa sería todo Cero coma cuatro Más nueve coma seis ¿No? La masa sería Todo Cero coma cuatro Más nueve coma seis La masa Por la velocidad Que ya la hallamos Dos Entonces profesor Cero coma cuatro Más nueve coma seis Es diez Por dos Estamos hablando de Veinte kilogramos Metros por segundo Veinte kilogramos Metros por segundo Esa es la cantidad De movimiento Final Vamos a hallar Ahora en esta En este lugar La cantidad de movimiento Inicial Entonces tengo Cantidad de movimiento inicial Cantidad de movimiento inicial Era la suma De las dos Cantidades de movimiento Entonces tendríamos que Cantidad de movimiento De la bala Masa por velocidad Cero coma cuatro Por la velocidad Que estamos buscando La de la bala ¿Ya? Todo en un mismo Sentido Así que No vamos a poner Resignos Todo positivo Todos van hacia la derecha Más la cantidad de movimiento De la tabla De la tabla Que está En velocidad cero Entonces está Dentro del pozo Más cero Vamos a ponerlo Por si acaso Veinte La inicial Cero coma cuatro V Cero coma cuatro Si queremos Pasarnos a fracción Sería pues veinte ¿No? Porque tú no tienes Calculadora En el examen ¿No? Entonces hay que tener Bastante las herramientas Matemáticas Para poder trabajar Diez Y esto Proyectil Uno Entonces el diez Pasa a multiplicar Sería pues veinte por diez Doscientos Y doscientos Entre cuatro Cincuenta Ya tengo la rapidez Del proyectil Cincuenta metros Por segundos Cincuenta metros Por segundo Sería pues Nuestro proyectil Subal Uy Y ya estamos ¿Se entendió jóvenes? ¿Sí? ¿Se entendió? Confírmame por favor Para todos y todas Si está claro Si está claro Para todos y todas Confírmame por favor ¿Sí? Muy bien muchachos Bajo uno más ¿Sí? Bajo uno más ¿Te parece? Vamos a Bajo uno más Bajo uno más Recuerda que Por ejemplo La dos Este ¿Te parece si hago la dos? ¿Sí? ¿Te parece si hago la dos? La uno es Aplicación de fórmula Vamos a hacer la dos Que está un poquito Más bonito ¿Ya? Lo veo mejor Entonces profesor ¿Qué queremos hacer En la dos? Me dice Se muestra un sistema De bolas Sobre una mesa de billar Determina la cantidad De movimiento del sistema Entonces este Nada Ver Que esto es Si lo ponemos En formato de vector Eso es 4J ¿Ya? Ahorita ponemos la J Ahorita ponemos la J Ahorita que habrá ahí Mi archivito Vemos como Ponemos la J Esto sería pues 2I ¿No? Estoy poniéndolo en formato Ya de vectores Unitarios ¿Ya? Eso sería 2I Porque va hacia la derecha Eso sería menos 3I Porque va hacia la izquierda Menos 3I Masa de cada esfera 0,1 kilogramos 0,1 kilogramos Y la J Se pone Uy No abrió ¿Cómo es posible? No abrió nunca A ver Otra vez Símbolos Ahí está Ahí está Cuánta 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 J 309 Entonces acá tendríamos 4J 4J Porque va hacia arriba Entonces profesor Va Hay ambos Uno por uno ¿No? Uno por uno Entonces sería Este No Sería mal Este Uno Dos Y tres Ahí le pongo Tres Entonces cantidad De movimiento Uno Sería Masa por velocidad Uno Entonces sería Este 0,1 Multiplicado Por este Dos Y Estamos hablando Estamos hablando De 0,12 Listo 0,12 No le voy a poner Unidades Cantidad de movimiento Dos Cantidad de movimiento Dos Sería pues Sería pues este 0,1 Por este 4J 0,1 Por 4J No Entonces este Bueno En vector Vector 309 Listo Entonces aquí estaríamos hablando de 0,4J Luego Cantidad de movimiento Cantidad de movimiento Digo cantidad de movimiento 3 Cantidad de movimiento 3 Sería pues otra vez Masa por velocidad 0,1 0,1 Multiplicado por este Menos 3J Menos 3J Menos 3J Menos 3J Menos 3J Perdón Menos 3J Entonces eso sería Este Menos 0,1I Menos 0,3I Perdón ¿No? Kilogramos metros por segundo Entonces La I con la I se suma Y la J con la J se suma Como Hay Solo una J Ese se deja igual El otro si se cambia Entonces tendríamos que la cantidad de movimiento Final del sistema Sería 0,2 Más Menos 0,3 Sería Menos 0,1 I Más 0,4J Y eso es lo que sale Y eso es lo que debe salir Nuestro ejercicio Número 2 La clave sería Avioncito La clave sería Avioncito Muy bien Ahí nos vamos a quedar Para que veas que no está difícil Ahí nos vamos a quedar Espero que hayas entendido Todo lo que te acabo de explicar Si Ya nos vemos entonces En la siguiente clase ¿Te parece? Si Nos vemos en la siguiente clase Jovencitos Conviense bastante Ya Chao Chao T Sao Al Gracias.